Los grandes del póker no están hoy en Las Vegas, muchos de ellos al menos se encuentran aquí en Londres donde estos días se juegan los mayores torneos de Europa. 550 jugadores de todo el mundo participan en esta primera serie del campeonato. Entre ellos, algunos de los grandes nombres del póker, como el americano Eric Seidel que ha alcanzado premios por valor de 10 millones de dólares, o el británico Roland DeWolf. Este ha ganado unos 5 millones de dólares. Entre sus premios, dice, cuenta con tres de los mayores títulos mundiales. Y en su mesa de juego se encuentra Eusko Zabaleta, reciente ganador del torneo del Cursal. He cogido buenas cartas, malas también, y he estado engañando. Lo que pasa es que aquí es muy difícil engañar. La gente se sabe todas. La gente te mira a los ojos y sabe cuándo tienes buenas y cuándo tienes malas. Las jornadas de póker en estos campeonatos son de 14 horas. De las 12 del mediodía a las 2 de la mañana los que consiguen mantenerse en el juego. Hay que estar en buena forma mentalmente, preparado para llevar a cabo tus mejores jugadas. Somos, dice, los atletas de la mente entre los jugadores de póker. En esta primera serie del campeonato en Londres, participar cuesta en torno a 1.200 euros. El mayor premio es de 300.000 euros y en los próximos días hay quien se llevará un millón. Hay mucho en juego, por tanto, para ganar y para perder. Gracias. Gracias.